De que Pedro Fernández es bueno para mover su cuerpo y bailar no hay duda, pero ahora el cantante quiere contagiar su ritmo con la nueva versión de la pelusa que grabó con el grupo Superlamas. El cantante fue invitado por los creadores de este éxito grupero para fusionar la cumbia y el mariachi en esta pegajosa rola que hizo bailar al público hace más de dos décadas. Si quieren saber cómo la mueve Pedro, nada más chequen esto. Muy contento por la invitación que me hicieron para grabar un tema clásico de ellos, un tema que no puede faltar en ninguna fiesta y que es sin duda alguno de los éxitos más importantes de la carrera de Superlamas. Y ahora siendo una fusión, cumbia-mariachi, bastante interesante que espero que el público disfrute mucho y bueno, se renueve ese gran éxito que ya tuvo. Así que seguramente escuchará Pelusa por aquí y Pelusa por allá con Pedro Fernández y Superlamas.